No, pues no, fue un error de Pilar. Entonces, ¿qué tiene que ver Cristóbal en todo esto? Que como tiene prohibido mirar a los pacientes, ahora resulta que anda en un plan de conquista con el personal. ¿Cristóbal tiene algo serio con esta niña, Pilar? ¿En serio? Cristóbal le tiene alergia a esa palabra. Bueno, entonces no tiene nada con el anestesiólogo. Pero parece que el anestesiólogo sí tiene algo con él. Y aunque él me jura y me perjura que no le he echado ni un ojo encima, no le creo ni una sola palabra a Julia. Mi amor, si Cristóbal te está diciendo que él no tiene nada con la anestesióloga... ¡Judia, por favor! Como si no lo conocieras, ¿no? ¿Trabajando esta tarde? Permiso. Cuando te dicen a comer, es a comer, Matías. Sí, qué pena, papá. Lo que pasa es que está empacando. ¿Empacando? Sí, para beber el paseo. Algo de la finca de Natalia. Papá, te avisé hace semanas en serio que me moría. Ey. ¿En qué momento te dimos permiso para irse paseo? Yo le doy permiso. A mí no me apareció. Pues a mí me parece que en esta casa las decisiones se toman entre los dos. Además, pues no sé cuál es el problema, papá. Van a ir los papás de Natalia. Los papás de Natalia son lo mismo que nada porque nunca están en la casa. Y es que ellos sí van a ir. Entonces, ¿cuál es el problema? Sin levantar la voz. ¿Ok? Yo no te di permiso, pero lo voy a meditar con tu moneda. Fin del tema. No te di permiso. No te di permiso. No te di permiso.